En este mes, nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía. Tenemos la suerte, la fortuna, por eso nos extrañó ese llamado a la consulta. Porque el presidente Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros, hace como dos días, porque hay muchos intereses, siempre. No debe tampoco pensarse que es algo ajeno a la política, no. Pero hace unos días una compañera dijo que había declarado el embajador de Estados Unidos que iba a construir un muro en el Istmo. Si el presidente Biden se comprometió a no construir el muro en la frontera, ¿cómo es que no sólo se trata de la frontera? Si no los quiere construir aquí, si el Istmo es de los oaxaqueños, de los veracruzanos, de los zapotecos, de los ismeños.